Recuerden que si quieren ver problemas de este tipo o el tema completamente explicado, tengo un curso de matemáticas desde aritmética hasta probabilidad de estadística que se encuentra en la página www.camfamacontrol.com, donde encontrarás todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero, como si nunca hubieras visto ninguna de estas materias. El curso tiene un costo de $800 pesos y su duración es de por vida. Absolutamente todo el contenido que vaya añadiendo al curso es completamente gratis, sin pagos adicionales ni mensualidades. Pero como siempre se los digo, antes de adquirir este curso, por favor vean alguno de mis videos explicando ejercicios o temas para que de esta forma sepan cuál es mi método de enseñanza y sepan lo que van a comprar. Además, recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver si una pregunta me dice, encuentra el dominio de la función que tiene regla de correspondencia f de x igual a x cuadrada más 1 y rango, rango de la función tal que f de x pertenece al conjunto de 1 a 17. A ver, para poder resolver este problema necesitamos recordar dos conceptos muy importantes dentro de funciones, que es precisamente el dominio y rango de una función. Recordemos que el dominio se define como el conjunto de todos los posibles valores de x que puede tomar dentro de una función, mientras que el rango es el conjunto de todos los posibles valores de y que puede tomar dentro de una función. Así que vamos a anotarlo. Tendríamos el dominio, dominio conjunto de valores de x y el rango conjunto de valores de y. Ahí está. Es algo muy importante y ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto por qué me lo estás diciendo? Ah, pues para empezar, para saber qué es lo que me está pidiendo el problema, porque el problema me dice, encuentra el dominio de la función, es decir, me están pidiendo el conjunto de los valores de x que puede tomar dentro de esta función. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, primero hay que recordar algo muy importante y es lo siguiente, si me dieran solamente esta parte del enunciado que me dice, encuentra el dominio de la función que tiene regla de correspondencia f de x igual a x cuadrada más 1 y hasta ahí ya no hay nada más denunciado, nosotros podríamos decir fácilmente que el dominio de la función es de menos infinito a infinito, porque recordemos que el dominio de una función polinómica siempre es de menos infinito a infinito, es decir, puedo tomar cualquier valor de x en el conjunto de los números reales, sin embargo, aquí me están delimitando el dominio de la función a través del rango y eso me lo están haciendo con la siguiente parte del enunciado que me dice y rango, rango de la función tal que f de de x pertenece al conjunto de valores de 1 a 17 y como sabemos perfectamente que f de x igual a x cuadrada más 1 es una parábola, entonces no puedo decir que el dominio de la función es de menos infinito hasta infinito, por lo tanto vamos a tener que hacer algo muy, muy importante y es precisamente obtener la función inversa de esta función, pero antes de eso vamos a recordar las notaciones de función. Voy a escribir lo siguiente, tenemos por ejemplo, x más 1 igualado con, no, voy a escribir lo siguiente, voy a escribir lo siguiente, voy a poner x más y igualado con 1, voy a poner y igualado con 1 menos x y f de x igualado con 1 menos x, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque todas estas tres cosas son funciones, pero a ver, están escritas en una manera diferente, ¿por qué? Porque esta es la notación implícita, implícita de una función, esta es la notación explícita de una función y esta es su notación de función. Podemos darnos cuenta que es exactamente la misma recta, sin embargo están escritas en diferente manera, aquí está como x más y igualado con 1, aquí está despejado el valor de y y aquí ya está escrito como f de x en lugar de y. En pocas palabras yo puedo escribir esta función que tenemos acá como y igual a x cuadrada más 1 y esto sabemos perfectamente que es una parábola, precisamente una parábola con vértice fuera del origen, que por el momento no sé exactamente dónde está el vértice ni nada por el estilo, pero sé perfectamente que el primer valor de y es 1 y el último valor de y es 17, por lo tanto yo puedo decir que debería de estar por acá más o menos, insisto no sé cuánto vale ahorita por el momento x y el valor de y que es 17 estaría por acá y sería más o menos esto y nosotros sabemos perfectamente que una parábola tiene más o menos esta forma, entonces cómo podría resolver este problema a través de esto que me están dando, obviamente insisto ahorita no está bien ubicado el valor ni nada por el estilo, solamente es un bosquejo general, pero podemos darnos cuenta que el dominio está delimitado porque va de acá a acá, lo que voy a hacer entonces es sacar la función inversa de esta función y únicamente evaluar el último valor de y, para que de esta manera pueda obtener el primero y último valor de x de nuestra función y cómo obtenemos el valor de la función inversa, bueno para empezar recordemos que la función inversa se denota como f a la menos 1 de x y muy importante mencionar que f a la menos 1 de x es diferente a decir 1 entre f de x, es muy diferente decirlo porque la función inversa no es el recíproco de la función, no, 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 es muy importante, en pocas palabras lo único que tengo que hacer para poder obtener la función inversa de una función es despejar el valor de x, vamos a pasar de que la función dependa del valor de x a que la función dependa del valor de y, entonces vamos a sacar la inversa de esta función y tendríamos lo siguiente, insisto una vez más despejando el valor de x, tendríamos y menos 1 igualado con x al cuadrado, por último este cuadrado este lo pasamos del otro lado como raíz y me pasaría como más menos la raíz cuadrada de y menos 1 igualado con x, por lo tanto la función inversa de esta función sería f a la menos 1 de x igualado con más menos la raíz cuadrada de y menos 1 y como ya les había comentado lo único que tenemos que hacer es evaluar el último valor de y de nuestra función para poder obtener el dominio de nuestra función, así que decimos que f a la menos 1 de 17 va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de y todos los lugares donde lleve a una y voy a poner un 17 en su lugar, entonces tendríamos 17 menos 1, por lo tanto f a la menos 1 de 17 va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 17 menos 1 son 16, así que f a la menos 1 de 17 va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 16 que en este caso es 4 y ya ahí está, ya tenemos los dos valores del dominio de nuestra función, decimos entonces que el dominio de nuestra función va a ir de menos 4 coma hasta 4, insisto tenemos más menos, por eso estoy diciendo que es de menos 4 a 4, por lo tanto la respuesta correcta de este problema sería el inciso D. Y bueno vamos a resolver la siguiente pregunta que me dice, ¿a cuántos grados equivalen 11 entre 18 pi radianes? A ver, esta es una simple conversión de radianes a grados y para eso obviamente necesitamos el factor de conversión, recordemos entonces que un grado es igual a 180 entre pi radianes, por lo tanto lo que yo tengo que hacer para poder pasar de radianes a grados es multiplicar este 11 entre 18 pi por 180 entre pi, de esta manera yo voy a poder obtener su valor en grados, entonces decimos que tendríamos 11 entre 18 pi que va a multiplicar a 180 entre pi, esto va a ser igual a cuánto, primero numerador por numerador, denominador por denominador, tendríamos 11 pi por 180 que va a estar dividiendo a 18 pi, perfecto, esto va a ser igual a cuánto, a ver, el pi con el pi se van y únicamente tendríamos 11 por 180 que va a estar dividiendo a 18, esto va a ser igual a 11 por 180 entre 18, fácilmente podemos decir lo siguiente, 180 entre 18 a cuánto es igual, es igual a 10, entonces tendríamos 11 por 10 y esto va a ser igual a cuánto, 11 por 10 a cuánto es igual, no sé, vamos a hacerlo, serían 11 por 10 y decimos 0 por 1 son 0, 0 por 1 son 0, 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1, bajamos un cerito, bajamos el 0, bajamos un 1, bajamos un 1 y tendríamos 110, por lo tanto 11 por 10 es igual a 110 grados, por lo tanto la respuesta correcta de este problema sería igual a 110 grados y pertenece al inciso B. Y bueno vamos a la resolución de verdad que me dice, en un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 6 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados, ¿cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? A ver, para poder resolver este problema simplemente tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que poner obviamente un triángulo rectángulo como nosotros queramos y anotar los valores que me están dando, me dice en un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 6 unidades, recordemos que la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo y esa nunca va a cambiar, entonces ahí me dice que son 6 unidades, ahora me dice y uno de sus ángulos es de 30 grados, ¿cuál ángulo? Pues cualquiera de los ángulos agudos, no me están diciendo cuál, así que voy a tomar este que tenemos acá, entonces me dice y uno de sus ángulos es de 30 grados, ¿cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? Me están diciendo cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado, el lado opuesto es este que tenemos acá y pues prácticamente voy a encontrar este valor, obviamente ustedes pudieron haberlo hecho como ustedes querían, por ejemplo poner el triángulo rectángulo de esta forma, la hipotenusa así nunca cambia, podrían poner el valor de 30 grados aquí y pues entonces tendrían que calcular este lado, pero como yo lo hice de esta forma pues lo voy a hacer así, pero a fin de cuentas les va a dar exactamente lo mismo, no pasa absolutamente nada, ahora, lo que tengo que hacer es utilizar las razones trigonométricas para involucrar un valor que ya conozco y un valor que deseo conocer dentro de los lados del triángulo a partir del ángulo que ya conozco, ¿y qué razón trigonométrica voy a utilizar? Para eso vamos a recordar cuáles son las razones trigonométricas, recordemos que tenemos el seno de teta y esto es cateto opuesto entre hipotenusa, tenemos el coseno de teta y esto es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, tenemos el tangente de teta y esto es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, después nos vamos a las recíprocas que es cosecante de teta igualado a hipotenusa entre cateto opuesto que es la recíproca de seno, el secante de teta que es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa que es la recíproca de coseno y el cotangente de teta que es igual a cateto adyacente entre el cateto opuesto, que es la recíproca del tagente. Obviamente, pues, si se lo quieren aprender de esa forma, está más que perfecto. De igual forma, hay como varias maneras bien pendejas para aprendérselo. Bueno, bueno, a mí me gusta utilizarlo de esta manera. Entonces, dichas estas razones trigonométricas, necesito utilizar una razón trigonométrica que involucre lo siguiente. A ver, si conocemos este ángulo que tenemos acá, vamos a saber que este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Por lo tanto, necesito una razón trigonométrica que involucre el cateto opuesto y la hipotenusa. Esa razón trigonométrica puede ser el seno o el cosecante, la que nosotros queramos está más que perfecto. Yo, en mi caso, voy a utilizar seno. Así que decimos que el seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es X, entre la hipotenusa, que en este caso es 6. Despejando el valor de X, tendríamos 6 por el seno de 30, que va a ser igual a X. Pero ahora necesitamos saber cuánto vale el seno de 30. Muy importante mencionar que el seno de 30 es un ángulo notable. Por lo tanto, ya deberían de sabérselo sin ningún problema. Pero si no se lo saben, no pasa absolutamente nada. Vamos a recordar de dónde salen. Recordemos que los ángulos notables salen a través de los triángulos notables. Y específicamente hablando, para poder calcular los ángulos de 30 y 60, vamos a necesitar el siguiente triángulo notable. Un triángulo equilátero de lado 2. Recordemos que todos los lados de un triángulo equilátero son iguales. Y recordemos también que cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero es de 60 grados. Perfecto, ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es partir ese triángulo equilátero a la mitad y vamos a extraer uno de estos triángulos rectángulos, el que nosotros queramos. Yo voy a extraer el de este lado y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto vale 2 porque no se ve afectado. Como esto se partió a la mitad, vale 1. Esto no lo conocemos, ahora vamos a rellenar los ángulos. Esto vale 60 y esto vale, como se partió a la mitad, vale 30. Y como ahora es un triángulo rectángulo, tenemos el ángulo recto de 90 grados. ¿Y cómo puedo obtener este valor faltante? Bueno, como es un triángulo rectángulo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se define como la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero como en este caso ya conozco la hipotenusa y un cateto, pues quiero conocer el otro valor del cateto. Así que despejo cualquiera de los dos, el que nosotros queramos. Así que tendríamos que c cuadrada menos c cuadrada es igual a b cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de c cuadrada menos c cuadrada es igual a b. Decimos entonces que b es igual a la raíz cuadrada de, sustituyendo los valores, tendríamos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y b va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1. Así que b va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Perfecto, ya conocemos el valor del lado faltante y ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es utilizar la razón trigonométrica que específicamente me están pidiendo a partir del ángulo que me están pidiendo. Como están pidiendo el seno de 30, vamos a aplicar de la razón trigonométrica a seno de 30. Así que decimos que es cateto opuesto entre hipotenusa, el cateto opuesto es esto, el cateto adyacente es esto y la hipotenusa nunca va a cambiar. Entonces es cateto opuesto que vale 1 entre la hipotenusa que vale 2. Perfecto, y ahí está. Ya podemos y sabemos perfectamente que el seno de 30 es igual a 1 medio. Así que sustituyendo tendríamos 6 por 1 medio va a ser igual a x y reduciendo tendríamos 6 entre 2 es 3 igualado con x. Por lo tanto, x igual a 3 es la respuesta correcta de este problema que pertenece al inciso C. ¡Suscríbete al canal!